Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, nos dice Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Cada país tiene su himno nacional, un himno que revela el sacrificio que ha tenido que enfrentar cada patria para poder ser independiente y soberana. Apenas me sé de memoria el himno nacional dominicano, ya que soy dominicano. Pero la verdad que cuando cantamos los himnos de nuestros países, viene a nuestro corazón un sentimiento de patriotismo y de identidad. La palabra de Dios habla de un himno. Un himno que fue el que cantó el pueblo de Israel, acompañado por Moisés, cuando cruzó el Mar Rojo, cuando entró a la Canaán terrenal. Y el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también habla de que en el cielo cantaremos ese himno. Pero será un himno de victoria. Será un himno que nos recordará todo lo que el Cordero, Cristo Jesús, hizo por nosotros. Los himnos de nuestros países, nos recuerdan la sangre que esos padres de la patria derramaron por nuestra bandera para que seamos libres. Sin embargo, este himno de Moisés y del Cordero, no hablará de ningún hombre, sino que hablará del sacrificio por el cual tuvo que pasar el Cordero de Dios. Cristo Jesús, para poder salvarte a ti y para poder salvarme a mí. Querido amigo, tu salvación no será cualquier cosa. Tu salvación será todo lo que el Cordero hizo. Por eso dice, parte de las estrofas de este himno, grandes, muy grandes y maravillosas son tus obras. Si es cierto que Dios ha hecho grandes obras, las mayores no son lo hermoso que el mundo es, sino las obras maravillosas de salvación que el ha hecho por ti y por mí. Por eso, el es un Señor Dios todopoderoso, porque el lo puede todo, pero también sus caminos son verdaderos y justos. Por eso, hoy, Él es el Rey de los Santos. Para cantar en el cielo el cántico del Cordero, hay que rendirse hoy ante Jesús, el Cordero de Dios. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.